Bueno, creo que es lo que se viene buscando siempre, dar el máximo, poder aportar de cualquier posición que estés. Creo que soy un defensa, poder contribuir con un gol y una asistencia es algo muy valioso de mi parte, que mis compañeros me brindan esa confianza para así yo poder sacar mi potencial y poder darle ese granito de arena. Sí, creo que como lo había comentado antes, me visualizo en él, jugándolo también. Creo que nos falta muy poco, afinar unos pocos detalles para poder cerrar muy bien la eliminatoria y ya empezar a soñar en grande que ya estando en Qatar. Bueno, creo que atribuyo mucho en la institución que estoy, ¿no? Es una institución que te ayuda a crecer mucho como persona primero y después como futbolista. A los profesores que siempre están ahí apoyándome, a la dirigencia, creo que es algo muy valioso. Y creo que también saber que tienes un grupo de calidad humana, que me hacen sentir como en casa, son una familia para mí y creo que la maduración viene también a la continuidad que vengo teniendo y en cada partido aprender algo nuevo. Bueno, creo que el equipo está con ese deseo de victoria. Estoy muy convencido de que el día domingo vamos a salir a dar un lindo espectáculo. Creo que ya nos merecemos esa victoria. Hemos venido luchando y estamos preparándonos muy bien para llegar y darle esa alegría a nuestra afición y poder darle también esa alegría a nuestra familia que siempre está apoyándonos en casa. Será algo importantísimo sacar ese resultado positivo contra Atlas, que es ganar el partido que nosotros queremos. porque de ahí de Atlas se nos avecinan unos partidos muy importantes. Creo que nosotros estamos muy enfocados en sacar adelante ese partido. Gracias. 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 Gracias.